Cada vez que llueve la basura es el cuento de nunca acabarse, el problema que suele presentarse en calles, en avenidas de Monterrey y su área metropolitana. ¿Cuándo vamos a cambiar de costumbre, de hábitos, de cultura? Las fuertes lluvias ocasionadas por el fenómeno meteorológico Dolly, que azotaron el área metropolitana de Monterrey la madrugada del miércoles, provocaron que calles y avenidas terminaran inundadas. Tal es el caso de estas imágenes que corresponden a la colonia Valle de Santa Lucía, al norte de la ciudad. Una vez que amaneció, en este mismo sector de Monterrey se pudieron captar imágenes de las alcantarillas, que literalmente se encontraban tapizadas de basura, llantas y muebles viejos que fueron arrastrados por la corriente de agua. Además de afectar la vialidad de la zona, las alcantarillas cubiertas de desechos provocaron que los transeúntes buscaran arterias sin agua para cruzar de una banqueta a la otra. Durante este recorrido hecho por la zona, también se pudo observar que las lluvias que fueron acompañadas de viento derribaron algunos árboles. Tal es el caso de este que quedó sobre la banqueta y parte de la avenida Rodrigo Gómez. Con imágenes de Juan César Martínez, Ángel Giner, Noticieros Televisa.